Buenas y bienvenidos a un nuevo informativo especial del fin de semana donde vamos a darle buena cuenta de todo lo acontecido durante la pasada semana. Comenzamos con el lunes, el ayuntamiento ya ha presentado sus proyectos al plan Invierte, entre otros la segunda fase de la ciudad de los niños. El gobierno local presentó el pasado viernes en diputación los proyectos de obra y las adquisiciones de material que se efectuarán con cargo a los fondos del plan Invierte de la institución provincial. Entre las actuaciones, la más importante es la adecuación y mejora del Parque Carmen Maura para el equipamiento de la zona infantil de la segunda fase de la ciudad de los niños, con un coste inicial de 133.464 euros. También son importantes las propuestas presentadas para la renovación del pavimento de la avenida Salvador Gallardo, con un importe de 96.700 euros y la rehabilitación superficial del firme del Paseo Jardín Botánico, con una cantidad similar, así como del Camino de las Piedras, 48.000 euros. Las otras actuaciones propuestas son la mejora de la calle Códice de Barrameda y su entorno, 28.000 euros, así como la segunda fase de la rehabilitación del firme del Camino de la Jara, con un importe de 96.000 euros. Acogiéndose a otras de las líneas del plan Invierte, el Ayuntamiento va a adquirir equipamiento para parques infantiles en calle Duque Don Alonso, en Huerta Margerina, en la zona jardinada de la Jara y en la plaza farmacéutico Fernando Romero Bustillo. Por último, el paquete de proyectos incluye la reposición del césped artificial de la pista deportiva de las palmeras. Apenas ya queda un mes para la llegada de la Navidad y ya estamos pensando, por supuesto, en polvorones, turrones y velenes. Pues bien, en pleno centro de la ciudad ha vuelto a abrir sus puertas el mercadillo velenista de la mano de la Asociación San Lucas. Desde el pasado fin de semana y hasta el 15 de diciembre está disponible en el centro de la ciudad el tradicional mercadillo velenista por parte de la Asociación San Lucas. El primer teniente de alcalde Javier Porrua y el delegado de Cultura y Fiestas Manuel Lobato estuvieron durante el fin de semana apoyando esta iniciativa de la mano de la presidenta de la Asociación, Esther María Díaz. Ambos representantes municipales resaltaban la gran labor de la asociación en difundir y divulgar nuestra tradición en estas fiestas. Ejemplo de ello es los más de 15 años que se viene montando este mercadillo en el que podemos encontrar todo tipo de miniaturas y complementos para adornar nacimientos. Gracias a la Asociación de Velenistas por mantener esa tradición tan nuestra que creo que es fundamental mantenerla y además algo que es artesanal. Tenemos que hacer hincapié en que todo lo que aquí se vende está hecho por los miembros de la asociación y además los recursos que estos tienen económicos sirven para el trabajo de la asociación. Con lo cual estamos haciendo dos cosas muy buenas. Por un lado fomentando la artesanía y por otro lado esta tradición tan importante para que sigan los cursos que la propia asociación organiza para que los niños sepan montar y mantengan el veleno en nuestras casas. Quiero solamente invitar a todos los saluqueños a que pasen por aquí, a que vean su trabajo y como no, a que se lleven una parte de ese arte que tienen ellos a sus casas para decorar los hogares de los saluqueños en estas fechas que se aproximan de la Navidad. Eser María Díaz explicaba que todas las piezas son artesanas fabricadas por los miembros de la asociación. También recordaba que el stand estará ubicado en la calle Ancha frente a la biblioteca hasta el 15 de diciembre. Estamos los fines de semana y festivos con todo tipo de complementos y figuritas para decorar los velenes. Son trabajos hechos a mano por nuestros socios y todo aquel que se quiera acercar puede tener los complementos y disfrutar de esta tradición tan bonita. La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de droga en Sanlúcar ubicado en un local totalmente bunkerizado. Una mujer que se encontraba vendiendo droga en el local al percatarse de la presencia policial consumió abundante heroína y pastillas y tras quedarse inconsciente en el suelo fue necesaria la presencia de los bomberos para poder acceder al interior. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sanlúcar a una mujer de 47 años de edad como presunta autora de un delito contra la salud pública. La detenida fue sorprendida cuando realizaba una venta de droga y al percatarse de la presencia policial consumió abundante heroína y pastillas por lo cual la mujer cayó inconsciente en el interior del inmueble donde los agentes lograron entrar con la ayuda de los bomberos para realizarle los primeros auxilios hasta la llegada de los servicios sanitarios. La intervención se inició cuando los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción del Puerto de Santa María, que participa en la Operación Globo, observaron en la huerta de San Cayetano como a través de una ventana se estaba realizando un intercambio que podría corresponder con un pase de sustancia estupefaciente. La vendedora, al percatarse de la presencia policial, comenzó a deshacerse de toda la droga y el dinero a través del retrete, si bien pudo ser recuperada por los efectivos policiales a través de la red de alcantarillado. Asimismo, la mujer, una vez se deshizo de todas las pruebas que la podían incriminar, comenzó a consumir abundante droga, manifestando a los agentes a través de una ventana que había consumido un bote lleno de pastillas. Los agentes, ante el temor de que fuera cierto y que la vida de esta mujer pudiera correr peligro, solicitaron la presencia de los servicios sanitarios. Justo instantes después, observaron a través de la ventana como esta mujer caía inconsciente, comenzando a convulsionar y dejando finalmente de responder a los requerimientos de los agentes, motivo por el cual decidieron intentar acceder al interior del local para salvar la vida de la mujer, si bien les fue imposible por las fuertes medidas de seguridad con que contaba el mismo. Por ello, solicitaron la presencia de los bomberos, los cuales tampoco pudieron acceder por la puerta, teniendo que acceder por la ventana mediante el uso de una radial. Una vez en el interior, los agentes colocaron a la mujer en posición lateral de seguridad hasta la llegada de los servicios sanitarios. La mujer, a la cual le constaba detenciones anteriores por los mismos hechos, fue trasladada al Hospital Virgen del Camino, donde, una vez recuperada, fue detenida como presunta autora de un delito contra la salud pública. Una vez finalizado el atestado policial, la detenida fue puesta a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia en Sanlúcar. En deportes, en nueva derrota del Atlético Sanluqueño en el Palmar, y ya van tres consecutivas, los verdiblancos no pudieron con el Sevilla Atlético. Distintas acciones, incluida un penalti fallado por los verdiblancos, hicieron borar los tres puntos para Sevilla. Nueva derrota del Atlético Sanluqueño en el Palmar, la tercera de manera consecutiva esta vez frente al Sevilla Atlético. El conjunto verdiblanco vio como el filial nervionense se adelantaba muy temprano, aunque supo rehacerse tras el descanso. Igualó la contienda Kalín en la segunda mitad, y Huiza tuvo sus botas el segundo, pero el guardameta espalense le detuvo el penalti. Perdonaron los locales que vieron como la suerte sonreía a su rival, a un cuarto de hora del final con el gol de Chacartegui. La primera mitad tuvo un inicio frenético, con ocasiones y goles en los diez minutos iniciales. De hecho, fue al cuarto minuto cuando llegó el primer aviso serio sobre una de las áreas. El protagonista, Alex Cruz, que conectó un remate con la testa que se estrelló en el larguero, antes de que el esférico botara en la misma línea. Se salvaba por centímetros de encajar el primero un conjunto sevillista, que respondió de inmediato y de la mejor manera. Y es que prácticamente dos minutos más tarde sería Diabate, el encargado, de inaugurar el tantador al salvar la salida de Ismajil, y mandar por bajo el balón al fondo de la red. Del posible 1-0 se pasó al 0-1, un resultado que le sentó muy bien a un Sevilla Atlético, que acarició el segundo superado el cuarto de hora. Esta vez iba a ser Juanpe, que con una vaselina tratara de sorprender al cáncerbero local, aunque finalmente la ocasión solo quedó en un susto para el sanluqueño. Los de casa trataron de reaccionar, pero se toparon con un pragmático rival, serio en defensa, que conseguía evitar cualquier llegada. Edu Oriol, con un disparo que despejó un zaguero nervionense, buscaba sin éxito equilibrar el duelo. A la media hora fue de nuevo el Sevilla Atlético, quien trató de poner más sierra de por medio, pero el zapatazo de Mena terminó en córner. Antes del descanso, una genialidad de Huiza tras una acción en carrera, no terminó en gol por poco, y un par de acciones locales, con Avenza y el escruz generando peligro, pudieron situar las tablas en el electrónico. El segundo acto comenzó con una acción de Juanpe, que terminó en un disparo cerca del poste. El sanluqueño mejoró sus prestaciones y reaccionó rápidamente. Primero reclamando una pena máxima sobre Piter, y en el minuto 51 logrando la igualada, con un certero remate de Kalin a la salida de un córner. El gol espoleó a los locales, que pudieron haber dado la vuelta al marcador en el minuto 60. Tras un penalti sobre Piter, Alfonso adivinó la trayectoria del balón en el lanzamiento de Huiza desde los 11 metros. El Sevilla Atlético supo aguantar el chaparrón, y como le sucedió en la primera mitad, pasó de poder ir perdiendo a marcar el tanto que a la postre significaría la victoria. A un cuarto de hora del final, Ortiz botó una falta que no pudo atajar Ismajil, y Chacartegui aprovechó para anotar a placer. El sanluqueño se volcó en ataque hasta el final, con más corazón que cabeza, pero los nervios y el marcador pesaron demasiado. Al final la victoria se fue volando hacia Sevilla. Seguimos con las noticias del martes, Banco de la Amistad. ¿Quieren saber de lo que se trata? Pues bien, Sanlúcar ya cuenta con uno, y llega para luchar contra el acoso escolar. Sanlúcar ha estrenado su primer Banco de la Amistad. Está instalado en el patio del FEI maestro José Sabio, y desde esta mañana cumple su misión de combatir la soledad de muchos niños en el recreo, y por extensión de luchar contra el acoso escolar. Sanlúcar se suma de esta forma a la estela abierta por una pequeña estudiante de Burgos, que en una carta dirigida a la directora de su colegio, pedía un Banco de la Amistad en el patio, propuesta que no solo se hizo viral, sino que se ha hecho realidad en los colegios de muchas ciudades españolas. El Banco de la Amistad, que ha descubierto el alcalde Víctor Mora y la presidenta de la AMPA, Custodia Guisado, ha sido construido por la empresa municipal Helicodesa, y es, como ya pedía la niña burgalesa, de muchos colores, con dibujos infantiles, y relacionados con la educación y la amistad, y con un diseño fácilmente reconocible y alegre. El director del centro, Rafael Isla, ha señalado que se trata de un recurso importante para trabajar la solidaridad entre los niños, evitar que haya pequeños desplazados, evitar el bullying, por lo que se mostró muy contento por la aportación de este recurso por parte de la administración local. La verdad es que es un elemento bastante novedoso, últimamente se trabaja mucho con el tema del Banco de la Amistad, dentro de la convivencia positiva en los centros, y es una herramienta y un recurso que nos va a servir para trabajar con los niños, lo que es la solidaridad entre ellos, el que no haya niños que se sientan desplazados, nos ayuda a prevenir también el bullying, y la verdad es que es una herramienta bastante buena, y estamos bastante contentos en el centro de contar con este recurso que nos ha traído la administración local. En el mismo sentido se expresó la presidenta de Lampa, quien dijo que para la comunidad escolar del José Sabio es un orgullo poder contar con el primer banco de la amistad de la localidad. El alcalde, que felicitó a la comunidad educativa por esta iniciativa que ha realizado junto con el ayuntamiento, dijo que este banco de la amistad es un ejemplo de que cuando se trabaja de manera participativa se consiguen cosas importantes. Hombre, para nosotros ahora mismo es un orgullo, porque somos los primeros que vamos a tener banquitos aquí en San Lucas, y esto creo que va a venir muy bien para los niños, para los temas últimamente de los bullies, de las amistades, a ver si nos hacen efecto, que vayan ellos, lo que los maestros están enseñando a ellos, porque los valoren aquí en el banquito también. Pues yo quiero felicitar a la comunidad educativa por la iniciativa que hemos llevado de la mano entre ellos y el ayuntamiento. Es el primer centro que va a tener este banco, este banco de la amistad, que parte de una idea de una pequeña que hace unos años propuso esta idea a un centro escolar. Se fue viral a través de las redes, pues llevó a otros muchos centros, y en San Lucas es el primer banco de la amistad que hacemos para evitar el acoso escolar, con la idea de que el niño o la niña que se encuentre solo y se siente, el resto se le acerque, hable con ella, juegue, para sobre todo en esa campaña contra el bullying y el acoso escolar que se está llevando en toda España, y muy especialmente que estamos trabajando aquí desde la Delegación de Educación en San Lucas, y como digo, felicitar a la comunidad educativa, porque se demuestra que cuando trabajamos de manera participativa, de la mano y entre todos, pues llevamos a cabo iniciativas importantes como esta. Otros centros escolares de la localidad contarán con esta misma iniciativa. San Lucas Foto llegaba el pasado fin de semana con la celebración de las tres ponencias fotográficas de autor, unas ponencias que cuentan con gran aceptación. El pasado sábado la Biblioteca Municipal acogía con rotundo éxito las terceras ponencias fotográficas de autor celebradas por la Asociación Sanluqueña San Lucas Foto. Al acto acompañaban a los fotógrafos saluqueños el primer teniente de alcalde Javier Porrúa y el delegado de Cultura, Manolo Lobato. Los representantes municipales agradecían a la asociación la clara apuesta que hacen por la cultura a través de la difusión de la fotografía, que no solo se remiten a jornadas, sino que organizan multitud de actividades para dar a conocer emblemáticos lugares de Sanlúcar. Porque creo que es fundamental para esta ciudad que entre todos hagamos todo lo posible por fomentar la cultura. Y la fotografía es más que otra forma de cultura, por lo tanto yo creo que así lo entendemos todos desde el ayuntamiento, y siempre estendéis las puertas abiertas. Y por otro lado, damos a todos la bienvenida a mi ciudad, a Sanlúcar, espero que disfrutéis el tiempo que estéis aquí. Estamos ahora en una fecha muy bonita, porque estamos conmemorando el quinto centenario de la partida de la expedición de Magallanes y el Cácero, de las playas que tan cerca tenemos. Agradecer siempre, como público y muchas asociaciones de Sanlúcar, ya que somos un auténtico motor de la cultura en esta nueva ciudad. Agradecer a Sanlúcar Fotos todo este tipo de actividades que organizan. Y yo aquel día dije lo mismo que ha dicho Javier hoy, que como delegado de Cultura, la foto puede llegar a ser arte en muchas ocasiones, y por lo tanto la foto es cultura. Los asistentes al evento, provenientes de diversos puntos de la provincia de Cádiz, así como de Sevilla y Granada, pudieron disfrutar de las ponencias de Antonio Moreno. La fotógrafa arcense habló sobre sus distintos trabajos, resaltando su último trabajo, De dónde vienen los dioses, expuesto actualmente en la Galería UFCA de Algeciras. También estuvo presente Javier Fergo, fotógrafo nacido en Jerez de la Frontera, el cual dio a conocer parte de su trabajo como fotoperiodista sobre las migraciones y los refugiados, así como sus trabajos sobre el flamenco. Otra de las ponencias de las que se disfrutó fue la del gaditano de Sergio Castañeira, que mostró sus diversos trabajos, en especial Ciudad del Sur, publicado en Fotolibro y expuesto en diversas salas. Por último, se contó con Antonio Ojeda, fotógrafo del Viso del Alcor de Sevilla, mostrando gran parte de sus trabajos en Street Photography. La lluvia quiso ser la protagonista el pasado domingo en el circuito El Barrero. Se celebraba en Sanlúcar la sexta prueba del Campeonato de Andalucía de Motocross. El circuito El Barrero acogió la sexta y última prueba del Campeonato Andalucía de Motocross de 65, 85, 125, MX1 y MX2, que tuvo como protagonista a la lluvia, que restó público a la carrera, a pesar de lo cual se celebró en un gran ambiente. No faltaron a la cita el presidente, el delegado de deportes de Sanlúcar, Francisco San Nicolás, el presidente del motoclub sanluqueño, Diego Rodríguez, ni los miembros de la entidad que preside, así como el presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, Juan Álvarez, encargados de la entrega de trofeos. El cuadro de honor quedó de la siguiente manera. El único piloto sanluqueño presente en el circuito El Barrero fue Jonathan Romero, que participó en la categoría 125 y que acabó en el puesto número 7. Y el pasado fin de semana, no todos los equipos sanluqueños que militan en la segunda andaluza corrían la misma suerte. Conseguían estos resultados. La Unión Deportiva Algaida sigue sin terminar de arrancar. Perdió ante el Caño Herrera de San Fernando por dos goles a una en un partido donde tuvo un buen inicio de encuentro. Dani Cadena logró el 0-1 en el minuto 5 y en el 8 le anularon un gol. El 1-1 llegó de penalti y con ese marcador se llegó al descanso. Ya la reanudación vino al 2-1. El Caño Herrera falló otro penalti y la Unión Deportiva Algaida lo intentó hasta el final. Jero Sorio no pudo contar con muchos jugadores en ese encuentro. El rayo sanluqueño logró una victoria balsámica, sobre todo para cicatrizar la escandalosa derrota que sufría en casa del Gédula por el resultado de 8-1. El conjunto de Sanlúcar se adelantó en el marcador en el minuto 20 por mediación de Antonio del Moral. En el 40 llegó un mazazo para los locales porque el conjunto isleño lograba el 1-1. Con ese resultado se llegó al descanso. A falta de 10 minutos para el final, jugada clave. Christopher paraba un penalti. Cuando quedaban dos para la conclusión del encuentro, Antonio Díaz dejaba el 2-1 al convertir en gol una pena máxima. Por su parte, el Divina Pastora cae ante los cortejillos por tres goles a cero. Son décimo séptimo con nueve puntos y la próxima semana reciben en casa al Cruz Roja Jerez. La juventud sanluqueña también cae a domicilio por dos goles a cero ante el Rivera. Continúa última con siete puntos. La próxima semana recibe al Guadiaro en casa. Noticias en esta ocasión del miércoles. Recordamos que el próximo 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Las actividades en conmemoración de este día continúan en la ciudad y la pasada semana se repartían por distintos bares de la misma servilletas reivindicativas. El lema, no toleres la violencia de género ante una injusticia, denuncia. Continúan las actividades previstas por el Día contra la Violencia de Género. En este sentido, la jornada de hoy miércoles ha acogido una reivindicación solidaria en colaboración con los hosteleros de la ciudad. La delegada de Igualdad, Lucía Rodríguez, acompañada de miembros del Gobierno local y técnicos municipales, ha comenzado esta mañana una marcha reivindicativa en la que se han repartido 70.000 servilletas por bares de la ciudad. En estas, se podía leer el lema no toleres la violencia de género ante una injusticia, denuncia. Acompañada del teléfono de atención a la mujer maltratada, el 016. Estamos aquí hoy para, como presenté el otro día, desde la Delegación de Igualdad de este excelentísimo ayuntamiento, vamos a llevar a cabo un programa de actividades para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género, que es el próximo día 25 de noviembre. Para ello, se van a llevar a cabo una serie de actividades. Hoy empezamos con la primera, que consiste en el reparto de una serie de servilletas, que son estas que tengo aquí en la mano, donde viene el lema no toleres la violencia de género ante una injusticia, actúa y denuncia. Estas servilletas se van a repartir por los distintos bares de la localidad y con ellas pretendemos, desde la Delegación de Igualdad, concienciar a todos los ciudadanos de la importancia que tiene de ante un acto de violencia de género denunciar. No solamente es importante prestar asistencia a la víctima para que denuncie, sino también prestar ese apoyo moral tan necesario en esos primeros momentos. Por ello, desde esta delegación, luchamos contra la violencia de género porque entendemos que es una lucha de todos. Desde el Ayuntamiento se han enviado estas servilletas a los establecimientos de la zona centro, Bajo de Guía, Barrio Alto y Bajo de Sanlúcar, junto con una carta firmada por el alcalde y la delegada de Igualdad para así solicitar la colaboración y el apoyo en esta lucha. Esta campaña es un motivo más para recordar las cifras de mujeres víctimas de violencia machista en España, en lo que llevamos de año, que asciende a 51. Estos asesinatos han dejado huérfanos a 40 y un menores que también son víctimas de la violencia ejercida contra la mujer. Estos datos requieren la necesidad de seguir trabajando para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres. Por ello, la Delegación de Igualdad programa acciones durante todo el año que se intensifican el 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género. Y el próximo 5 de enero, la cabalgata de la ilusión recorrerá un año más las calles de la ciudad. Todos aquellos que quieran participar en la misma, les informamos que ya se encuentra abierto el plazo de inscripción. Desde hoy queda abierto el plazo de inscripción para los niños que quieran participar en alguna de las carrozas que para este fin pondrá a disposición la Delegación Municipal de Fiestas junto a la de los Reyes Magos, Cartero Real y Estrella de Oriente. Los interesados deberán presentar un formulario de inscripción y autorización junto con la fotocopia del DNI del padre, madre o tutor legal y una copia de la hoja del libro de familia correspondiente al niño. También deberá rellenar una declaración jurada de asunción de riesgo por parte del tutor. Tendrán preferencia los niños de entre 5 y 10 años y el cupo estará condicionado por el diseño final de las carrozas. La documentación puede entregarse hasta el 11 de diciembre de 10 de la mañana a una y media de la tarde en la Delegación de Fiestas y Cultura. Izquierda Unida llevará a pleno una moción sobre la renta mínima de inserción concedida por la Junta de Andalucía. En su moción instan a la Junta a agilizar los trámites para ayudar a estas familias. Izquierda Unida denuncia en nota de prensa que las familias afectadas por la renta mínima de inserción deben esperar como mínimo ocho meses para que se resuelva su expediente algo que asegura depende de la Junta de Andalucía. Y eso según ha destacado unido a los pocos recursos con los que cuenta Asuntos Sociales hacen que la situación sea insostenible dejando a estas familias en el abandono total en riesgo de desahucio y expuestas a cortes de suministros básicos como Lucía Agua. Para Izquierda Unida la entrada en vigor de esta ley ha sido mal gestionada por el anterior equipo de gobierno del Partido Socialista en la Junta de Andalucía donde además el actual como gobierno de Partido Popular y Ciudadanos esa según destaca siendo incapaz de llevarla a cabo para dar respuesta a las familias en riesgo de exclusión social. Las familias afectadas apuntan necesitan una solución que pasa por agilizar los trámites primando el bienestar y la seguridad de las mismas. Para Izquierda Unida resolver esa situación no solo ayudaría a mejorar las condiciones de vida de las familias con necesidades económicas sino que aliviaría las arcas municipales ya que al entrar en el plan de la renta mínima las ayudas municipales disminuyen considerablemente. Hemos presentado una moción para este próximo pleno de noviembre en el que desde Izquierda Unida pedimos e instamos al gobierno local que a su vez insta la Junta de Andalucía gobernada por Partido Popular Ciudadanos y Vox a que agilice los trámites administrativos para que la renta mínima de inserción llegue a las familias saluqueñas en su tiempo correspondiente. Actualmente están tardando unos ocho meses y nosotros queremos y pedimos desde Izquierda Unida que se resuelvan esos expedientes y que lleguen a las familias saluqueñas. Además, sabiendo que Sanlúcar ostenta de los primeros puestos de exclusión social esta renta mínima es algo imprescindible para muchas familias saluqueñas que lo están pasando mal. Ya sabemos que cuando la derecha entra en las instituciones los servicios sociales saltan por la ventana. El Partido Popular ha informado de las mociones que van a llevar al Pleno Ordinario de este mes de marzo. Hablan de patinetes eléctricos, Uralita y Taxis. La presidenta del Partido Popular de Sanlúcar Carmen Pérez ha anunciado que presentará al próximo Pleno Municipal una propuesta para que el Ayuntamiento regule el uso del patinete eléctrico y otros vehículos de movilidad personal que han proliferado en las calles especialmente en los últimos dos años. Por otro lado la formación solicitará que retire y sustituya el gobierno toda la Uralita de los techos de los talleres municipales ubicados en la carretera de Jerez. En la mañana de hoy hemos anunciado las mociones que llevaremos a Pleno este mes de noviembre. Una de ellas es regular el uso del patinete eléctrico y otros vehículos de movilidad. La ordenanza municipal sobre tráfico no recoge las normas de circulación y convivencia de estos vehículos por lo que se hace necesario actualizar este texto para garantizar las normas de seguridad para todos los usuarios. También planteamos llevar a cabo campañas de información y concienciación para que no lleguen a ser considerados un juguete dado que es un medio de transporte que conlleva riesgos si no se usa de forma adecuada. También instamos al gobierno local a que retire y sustituya toda la oralita de los techos de los talleres municipales ubicados en la calle de Jerez. El uso del amianto está prohibido desde el año 2002 como todos sabemos y hemos recibido quejas y demandas de vecinos denunciando que estos locales tienen las cubiertas en un 95% de oralitas. Estas dos mociones junto a la anunciada la semana pasada sobre la mejora de la seguridad del sector del taxi y la necesidad de que el ayuntamiento apoye económicamente al sector para ofrecer un mejor servicio cierra el ciclo de las tres mociones que por grupo municipal podemos presentar al Pleno Municipal. Más noticias deportivas acaban los campeonatos provinciales de ajedrez y el Clujamad ha conseguido muy buenos resultados. Este sábado en Chiclana se disputaron los últimos encuentros de las ligas provinciales de ajedrez. Las ligas andaluzas terminaron la semana pasada. El resumen de la temporada para el club de ajedrez chamad ha sido el siguiente. División de honor andaluza el Chamad A queda quinto en el grupo occidental con ocho equipos y salva la categoría tras ganar los tres últimos encuentros tras las cuatro derrotas iniciales. Primero andaluza el Chamad B queda segundo en su grupo A6 puesto que daría derecho a jugar la promoción de ascenso pero no puede hacerlo al estar ya en la máxima categoría del ajedrez andaluz el Chamad A termina la temporada con cuatro victorias y dos empates Primera provincial el Chamad C queda séptimo de 17 con tres victorias dos empates y dos derrotas resultados de este sábado el Chamad C tres Pais resapín uno ganan Zoy Lomillán y Juan Vadillo y tablas de Alberto Vicente e Ignacio Moralejo buena victoria ante el equipo que terminó ganando la categoría portuense dos con cinco chamad C uno con cinco tablas de Dani Martín Alberto Vicente y Fernando Gutiérrez y derrota de Juan Vadillo Y la Asociación Deportiva Guadalquivir ha competido en distintas pruebas se ha desplazado hasta El Rocío y Estela de Marqués El pasado día 9 de noviembre se celebró la Ultra Doñana Trail entre Sevilla y El Rocío con una distancia de 71 kilómetros y la participación de aproximadamente 800 corredores La Asociación Deportiva Guadalquivir estuvo representada en esta cita deportiva por medio de los siguientes deportistas José Luis Iglesias Galán que hizo un tiempo de 6 horas 39 minutos 39 segundos y que finalizó en el puesto 48 de la General y fue segundo de su categoría José María Parrado Román completó el recorrido en un tiempo de 7 horas 20 minutos y 53 segundos quedando en la posición 24 de su categoría Javier Sentra Campoy por su parte finalizó con un tiempo de 8 horas 10 minutos y 25 segundos Salvador Palma Pérez finalizó en el puesto 24 de la General y fue 64 de su categoría y Adrián Merchambarella finalizó con un tiempo de 9 horas 40 minutos y 5 segundos y quedó en el puesto 429 de la General y 169 de su categoría también el sábado 9 de noviembre el sanluqueño de la Asociación Deportiva Guadalquivir Daniel Infantes Palma participó en el quinto Cross Popular Estrella del Marqués Memorial Alberto Borrego sobre una distancia de 8 kilómetros que recorrió en un tiempo de 44 minutos y 2 segundos seguimos con las noticias más destacadas del jueves España quiere que la primera vuelta al mundo sea patrimonio de la humanidad el ministro de Cultura en Funciones José Guirau anuncia en la Unesco la intención de presentar su candidatura junto con Portugal para que la primera vuelta al mundo iniciada por Fernando de Magallanes y finalizada por Juan Sebastián Elcano sea patrimonio de la humanidad como no hay vestigios materiales salvo lo existente en los archivos el objetivo de ambos gobiernos es que se incluya dentro de la categoría de memoria del mundo la expedición buscaba descubrir nuevas rutas hacia oriente partió en 1519 desde Sanlúcar comandada por el navegante portugués Magallanes que falleció en 1521 y finalizó tres años después capitaneada por el español Elcano Guirau señaló en su intervención en París en la cuatrigésima sesión de la conferencia general de la Unesco que Madrid y Lisboa quieren que se reconozca la importancia de esta gesta para la humanidad por su impacto educativo científico y cultural Los dos países quieren involucrar a otras naciones incluidas en esa ruta como Brasil o Chile y pretenden que la candidatura cuyo expediente está en proceso pueda ser aprobada antes de 2021 fecha simbólica de finalización de ese viaje 500 años después También hubo una reunión de coordinación tras la activación del protocolo de lluvias si bien este ya fue activado para prevenir posibles incidencias ahora se mantiene la alerta y el plan de actuación Responsables de la Delegación Municipal de Infraestructuras han mantenido hoy una reunión con representantes de la empresa Aqualia de la Gerencia Municipal de Urbanismo y de las Empresas Municipales de Limpieza para coordinar el protocolo municipal que se activa con la temporada de lluvias El Ayuntamiento puso en marcha dicho protocolo junto al plan de limpieza anual de inbornales y colectores para evitar incidencias en caso de fuertes trombas de agua Como cada año el plan de limpieza se pone en marcha en agosto con especial atención a los colectores de la zona baja de la ciudad en la que se puede producir algún tipo de incidencia y en los aliviaderos a la playa En la reunión en la que ha participado el delegado municipal de infraestructuras Juan Ponce se ha priorizado los lugares en los que se seguirá actuando en el plan de limpieza de inbornales Y pueden seguir disfrutando de la exposición de ornitología de Sanlúcar está ubicada en el centro de exposiciones y congresos y cuenta con más de 1.100 canarios Desde ayer Sanlúcar vuelve a contar con una intensa exposición de canarios con todo tipo de plumajes tras acoger un reñido concurso de ornitología El primer teniente de alcalde Javier Porrúa inauguraba ayer la edición número 40 en la ciudad En el encuentro le acompañaba el delegado de Cultura y Fiesas Manuel Lobato el concejal Félix Sabio y miembros de la Asociación Guadalquivir Castillo de Santiago Porrúa quiso agradecer al presidente de la entidad ornitológica volver a organizar un año más una exposición magnífica donde tienen miles de aves y sobre todo una curiosa variedad de tipos de colores y plumajes Le invito a todos los saluqueños a que se desplacen a esta exposición que estará abierta hasta el próximo día 24 porque realmente es este un mundo no muy conocido que si es verdad que mueve mucha afición en Sanlúcar pero quizás no es muy conocida por el gran público y solamente por la belleza y por la gran variedad de pájaros de coloridos y de mezclas que ellos mismos hacen estos aficionados a los pájaros lo que consiguen sacar creo que merece la pena por supuesto con todo el apoyo del ayuntamiento contaréis siempre porque esta es otra manifestación más cultural también y por supuesto saliendo de lo habitual mi más sincera enhorabuena en nombre del séptimo ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda porque creo que este poder de convocatoria es increíble por su parte el presidente de la AO Guadalquivir Castillo de Santiago Jesús García agradeció al ayuntamiento toda la colaboración prestada y recordó los pormenores de la muestra nosotros damos muchas gracias al ayuntamiento y a todos los que colabora con nosotros en esta afición que todos los años nos esforzamos por hacerlo un poco mejor e invitamos a todos los que tengan interés en venir que aquí estamos se trata de una exposición en la que participan 1.101 canarios de más de 140 cuidadores provenientes de toda España aproximadamente unos 72 cuidadores son sanluqueños y forman parte de la Asociación Ornitológica Local se exponen entre estas especies 106 premios de los que destacan los 6 premios especiales más puntuados por variedad lipocromos melánicos postura exóticos fauna europea e híbridos también se encuentra el ave mejor puntuado de todo el certamen denominado el campeón de sala ese proviene de chipiona del criador Julio Galán la entrada es totalmente gratuita y estará disponible hasta el domingo 24 de noviembre en horario de mañana de 10 y media a una y media y por la tarde de 5 y media a 9 en el centro de exposiciones y congresos primera vuelta al mundo le gustaría ser ninfa del próximo carnaval pues durante todo el mes de diciembre permanecerá abierto el plazo de inscripción la delegación de fiestas ha hecho públicas las bases para la elección de ninfas del carnaval 2020 el plazo de presentación se abrirá el 2 de diciembre y será hasta el 2 de enero de 2020 en la categoría de adultos deberán ser mayores de edad y no podrán hacerlo las madrinas y ninfas de ediciones anteriores las interesadas deberán presentar en la delegación de fiestas un currículum vitae fotocopia del dni y una foto las aspirantes a ninfas del carnaval 2020 serán convocadas por el COSAC y la delegación de fiestas para ser entrevistadas personalmente por el jurado sobre aspectos relativos al carnaval de Sanlúcar el ayuntamiento organizará un acto en el que se presentará el cartel anunciador pregonero y se nombrarán a las ninfas de las fiestas imponiéndoles a cada elegida una banda con el escudo de Sanlúcar de Barrameda y la leyenda de ninfas del carnaval 2020 en el mismo acto se realizará la proclamación de la madrina entre las ninfas elegidas la delegación de fiestas del ayuntamiento sufragará parte de los gastos de las ninfas y madrina para la cabalgata del carnaval que irán en una carroza oficial cuyo coste de diseño y decoración correrá por parte de la delegación en la categoría infantil podrán presentarse las niñas de entre 6 y 10 años con los requisitos similares a las anteriores finalizamos y lo hacemos con las noticias más destacadas del viernes más de 800 alumnos de secundaria han participado en el día contra la violencia de género han disfrutado de la obra de teatro me quiere no me hiere a cargo de la compañía el terralteatro la delegación de igualdad continúa con las actividades previstas para la celebración del día internacional contra la violencia de género esa mañana ha sido el turno de más de 821 jóvenes de cuarto de la eso de todos los institutos de san lucar los alumnos de entre 15 y 16 años han disfrutado de la obra de teatro me quiere no me hiere a cargo de la compañía el terralteatro las representaciones se han dividido entre los salones de actos de los institutos picacho y pacheco la responsable municipal de igualdad lucía rodríguez ha querido resaltar la importancia que tiene luchar contra esta lacra desde la educación y ha agradecido a los docentes el trabajo que realizan durante todo el año el próximo día 25 de noviembre vamos a conmemorar el día internacional contra la violencia de género y para ello hemos creído que es muy importante llegar a todos los jóvenes por ello hoy vamos a llevar a cabo una obra de teatro a través del grupo de la compañía de teatro el grupo terral y la obra lleva por título me quieres no me hiere con ella pretendemos sensibilizar a todos los jóvenes acerca de esta lacra social acerca de este problema que creemos que es muy importante y hay que trabajarlo desde las etapas más jóvenes incluso desde infantil por ello invitamos a todos a que participéis hay un total de 821 alumnos a los que vamos a llegar y han participado en principio todos los IES de Sanlúcar por ello damos desde aquí las gracias desde la Delegación de Igualdad por esta gran acogida muchísimas gracias a los docentes por participar de verdad en esta actividad tan importante a la presentación a la presentación le han acompañado el director del IES Picacho Francisco Andrade y técnicos de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento me quiere no me hiere un recorrido a través de situaciones inspiradas en noticias y acontecimientos sociales culturales y políticos ocurridos en los últimos meses en nuestro país y en el resto del mundo un viaje en el escenario para visualizar la violencia y la desigualdad de género se pone en escena a través del drama de la Codmedia de la música y de la propia participación del alumnado durante el espectáculo y las bodegas delgado Zuleta acogían la presentación de un libro sobre los orígenes del flamenco de la mano de Antonio Manuel Rodríguez un acto que además contó con la colaboración del artista sanluqueño Manolo Sanlúcar las bodegas delgado Zuleta acogían anoche la presentación de un libro sobre los orígenes del flamenco de la mano de Antonio Manuel Rodríguez el acto estuvo organizado por el ayuntamiento de Sanlúcar en colaboración con el Ateneo Cepermar de Leva la asociación de amigos del libro Luis de Guilas y la peña flamenca Puerto Lucero la jornada en la que se congregó a numeroso público contó con la participación del artista sanluqueño Manolo Sanlúcar también acudían al acto de presentación el primer teniente de alcalde Javier Porrúa y el responsable municipal de cultura y fiestas Manolo Lobato Porrúa subrayaba la importancia que tienen para la ciudad esos motores de cultura quienes se unieron anoche para representar una conferencia espectáculo que tuvo un rotundo éxito el escritor del libro quien fue presentado por Manolo Sanlúcar fue desgranando su teoría de la relación de los orígenes del flamenco con la cultura árabe andalusí según Antonio Manuel este arte nace desde que se expulsa a los árabes y judíos de España acompañaba su teoría señalando la procedencia de algunos términos de palos flamencos con palabras árabes según se pronunciaban en aquella época las descripciones del escritor fueron ilustradas a su vez por la voz de Laura Vital quien sobresalía entre enanas soleares marinetes seguidillas y bulerías tras este acompañamiento la artista sanluqueña aprovechó la ocasión para arrancarse con un cante en honor al 76 cumpleaños de Manolo Sanlúcar que tenía lugar ese mismo día en la obra escrita con una elegante aleación de rigor y belleza Antonio Manuel demuestra que en el origen de los nombres se halla el manantial de los gondos del que han bebido generaciones enteras cantando al dolor y a lo sagrado en andaluz y de memoria mucho más que un libro sobre flamenco en él se desvela la historia clandestina de la península que el pueblo custodió en sus cantes toques y bailes un libro flamenco que atravesará el corazón y la razón de quien lo lea Ha abierto ya el plazo para presentar documentación de las ayudas para rehabilitar viviendas finaliza el próximo 29 de noviembre para los beneficiarios provisionales y suplentes de la provincia de Cádiz La Consejería de Fomento Infraestructuras y Ordenación del Territorio informa de que el plazo de presentación de la documentación correspondiente al procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la rehabilitación de viviendas en el ejercicio 2019 permanecerá abierto hasta el próximo 29 de noviembre Los beneficiarios provisionales y suplentes de la provincia de Cádiz deben realizar este trámite antes de la finalización de la fecha indicada El listado provisional de beneficiarios así como la información asociada al procedimiento está disponible en la página web de la Consejería de Fomento Infraestructuras y Ordenación del Territorio Estas ayudas van dirigidas a actuaciones sobre cubiertas fachadas instalaciones y mejora de las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas así como incorporación de instalaciones de equipos de generación o que permitan la utilización de energías renovables Existen dos líneas de subvención en este marco una dirigida a la conservación y mejora de la seguridad de utilización con 291 beneficiarios provisionales y 239 suplentes en la provincia de Cádiz y otra orientada a la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad con 24 beneficiarios provisionales y 114 suplentes Se han organizado unas jornadas técnicas sobre esta convocatoria de subvenciones con el objeto de informar a los técnicos de distintos municipios acerca de este programa para que a su vez pudieran difundir la información concerniente a estas ayudas a los usuarios Estas jornadas han estado orientadas al asesoramiento del personal que por parte de los ayuntamientos realiza tanto tareas de información a la ciudadanía como de recogida de documentación a los solicitantes de las ayudas Pues nada más Estas han sido las noticias más destacadas que les hemos ofrecido en este informativo del fin de semana les emplazo que continúen informados de la mano de Aurora Fernández a partir del lunes nosotros nos vemos el fin de semana que viene sean felices ¡Gracias!